Y bueno chicos, aquí vemos el último capítulo de esta caja, el tercero, de la tercera caja, o sea, el noveno capítulo Y veis el tapetito que le he hecho a mi colega de Málaga, un saludete tierrón Vamos con ello, recordad, yo lo sigo recordando, un abrazo muy grande a los chicos de Júpiter Madrid Norte Sobre todo a Juanjo, un abrazote tierrón y nada, porque si no, esto no sería posible Así que, vamos a empezar Bueno, pues vamos a abrir el primer sobrecito, ¿no? Vamos a abrir el primer sobrecito, vamos a abrirlo, vamos a darle un poquito de caña Así que, recordad que yo intento no hacerme spoiler y que nos quedan dos legendarias por sacar en esta cajita Y recordad que en Star Wars, vienen seis por caja Brujería, equipo de cobertura, posición inasaltable y escudo de burbuja Y tenemos como rara un, consejero oscuro, tengo uno, este es el segundo Bueno, bien, vale Venga, ya sabéis que mi filosofía es tener dos de cada Dos de cada, a no ser que sea androides o clones Que eso, pues se puede jugar bastante bien yendo a más de lo que hay que ir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez Vamos a darle caña Ay, que no se vea, que no se vea, por favor, solo pido eso Solo pido eso y que los spoilers se aguanten Ya sabemos que es roja, así que a ver que puede haber tocado Que no sea muy repetida y si es repetida que sea androides Enfrentamientos, brea numérica, muerto no me sirve Guardaespaldas y Nate Gunray Bien, ya tengo dos de estos y ya le puedo hacer un mil bastante chulo De villano, así que a darle caña Vale, y ponemos por aquí Y esto por aquí Y le damos, y le damos, y le damos tantita claramente Vale, vamos a hacer así, que no se vea Que no se vea Y a ver si nos sorprende con un yodita Maquinaciones siniestras Desunfundado rápido Contraofensiva El pozo del generador de energía De la estrella de la muerte Y la cae Ya es el tercero que me toca, chicos Ya es el tercero que me toca Así que este lo intentaré cambiar Tío, lo intentaré cambiar Porque ¡Ay, Dios! Mal, 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 mal Esta legendaria no ha venido nada, nada bien Era de las pocas que no me podían salir O que no me deberían de salir Y me ha salido A ver Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Datos robados Arrasarlo todo Contraofensiva El vertedero de desperdicios Y un Tarkin Segundo dado de Tarkin Vale Ya lo tenemos más legendaria, chicos Joder Que pena Que pena, chicos Que pena Pero bueno Así que Aquí tenemos a Tarkin Y ya nada A ver qué nos sale Ya es A ver qué nos sale Todo lo demás Ya será basurita Basurita Hemos empezado duro el vídeo Macho Pero duro, duro, duro Vamos a ver A ver Vale Tomar posiciones Estalli de metralla Delante impulsivo Esto será fácil Y el crucero de la república Que no sé si es el tercero O el segundo que tenemos A lo mejor es el segundo Pero no tengo ni idea Así que Bueno Oye Que tampoco nos han salido mal las cajas Yo por lo menos ya tengo un cep Que es lo que quería Tener un cep O La verdad es que quería tener los dos Después de esto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Aquí lo tenemos Poder imperial Tirarse al suelo A punto para el combate Choza de yoda Y Trueque Vale Tercera de Trueque Chicos Que me toca Tercera Ya esa la La cambio Uy Me queda el poder imperial Ahí Ya se va acercando el final Chicos Ya se va acercando El final Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vale Aquí está Investigar Datos sobre el objetivo Partida apresurada Fisgonear Y nave de desembarco separatista Segunda que nos toca Y ya sabemos que es buena Porque te da un droide Y eso puede ser Muy chulo La verdad Muy chulo Guardamos dado Ventemos Y vamos a por las cuatro últimas Que ya son raras Ya no creo que me sorprenda No creo que acabe viendo alguien Alguna que no he visto Porque lo mío era yoda Era yoda Porque Quería jugar a yoda Quería jugar buenos chicos Porque hace mucho que no juego buenos Hablar de valor Reequipar Tormenta de hielo Cofradía de hermanas nocturnas Y el guardia del templo jedi Bueno Segundo dado Del guardia del templo jedi Que ya no tengo que buscar Así que Perfecto Vale Vamos a ello A ver que nos toca Aquí Perfecto Sabiduría ancestral Prácticas de tiro Pastudo en el piojoso Más fuerte te has vuelto Y Traidor a la rebelión Bien Segundo dado De este tío Mariquita Así que Bueno Oye Segundo dado A los segundos dados No se les dice Nada Y las dos últimas Chicos Las dos últimas Las dos últimas Vale Vale Aquí lo tenemos Vamos a ello Alterar Pertrecharse Defenderse Modificación especial Y Porra aturdidora Segunda Bien Vale Este me gusta Vale Me gusta Me gusta Este sí Aquí lo tenemos Y esto por aquí Y vamos Vamos Este no quiero ver El dado No lo quiero ver Vale Vale Último sobre Chicos A ver que nos sale Una fatiga de combate Una fuerza Está conmigo Un inasequible El desánimo Yo soy tu padre Y Comunicador silente Vale Bueno Ya tengo dos de este No está mal No está mal Vale Así que Aquí lo tenemos Y nada chicos Ya que hemos cerrado la caja Vamos a ver que Que nos ha tocado A ver No está mal No está mal No está mal Es cierto Que Este es el tercero Que tengo Este bueno Con una meba día Estos están bien Estos tres Los amarillos Me parece Me los compro Muy bien Este el Tarkin Pues bueno Vamos a comprarle Que también Vale Así que ya sabemos Que este es el que Tengo que cambiar Por un mall O un yoda Así que A ver A ver que ya pasa Pues nada chicos Hasta aquí La serie Yo creo que no va a Haber más capítulos De unboxing Que hasta aquí Ha estado bastante bien Y nada Un besito muy grande Acordaos de Si podéis Pasaros por la tienda Tenemos una comunidad Genial Que os metan en el grupo De whatsapp Y todo Así que Nada Un abrazo muy grande Y hasta la próxima ¡Gracias!